¡Vivo, vivo! ¡Sigue! ¡Ataque! ¡Solo! ¡No se me ha ido el toque! ¡Tres es la diferencia del juego, David! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Buenas, Andro! ¡Dale, dale, dale! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Viva, Viva! ¡Buenas, Ileven! ¡A nuestra derecha! ¡A nuestra derecha, Viva! ¡Sigue! ¡A nuestra derecha! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.